Como están amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a ver sobre los ratios de endeudamiento. Tenemos aquí el estado de situación financiera hasta el 31 de julio de 2022. Tenemos aquí la parte del activo, corriente y no corriente, igual el pasivo, corriente y no corriente y también tenemos el patrimonio. A partir de esto vamos a analizar los ratios de endeudamiento. El primer ratio que vamos a analizar es el ratio de endeudamiento a corto plazo. Y para encontrar el endeudamiento a corto plazo vamos a dividir el pasivo corriente entre patrimonio neto. Y esto nos da como resultado, aquí tenemos pasivo corriente, dividido entre patrimonio neto. A este resultado lo ponemos en porcentaje. Este resultado de 27.62% significa que el patrimonio neto está comprometido en 27.62% respecto a las deudas de corto plazo. Lo que significa que la empresa tiene un endeudamiento bajo, no tendría mayores problemas en el futuro porque solamente está comprometido su patrimonio para cubrir el pasivo corriente o la deuda a corto plazo en 27.62%. Hay algunos especialistas que recomiendan que esto debe estar en un rango de 40% a 60%. Superior a 60% indican que la empresa tiene un alto grado de endeudamiento. Inferior a 40% significa que la empresa no tiene ningún problema en el futuro respecto a su endeudamiento o respecto a su solvencia. Por lo tanto, los límites del 40 al 60% podría ser lo óptimo. En este caso es menor al 40%, lo que significa que la empresa no tiene ningún problema de endeudamiento, ningún problema de solvencia, ni en el presente ni a futuro. Otro de los ratios importantes es el endeudamiento patrimonial. Para poder determinar el endeudamiento patrimonial, dividimos el pasivo total entre el patrimonio. En este caso, el resultado sería de la siguiente forma. Pasivo total, lo tenemos aquí, dividido entre el patrimonio. También convertimos a porcentaje y aquí estamos obteniendo el resultado de 71%. Como podemos ver aquí, el pasivo total es 123.000 y el patrimonio neto 173.000. Toda la parte que corresponde al pasivo son los financiamientos que provienen por parte de terceros, como el caso de los proveedores, préstamos de instituciones financieras, entre otros. Y el patrimonio representa el capital de la empresa, la reserva legal, los resultados que ha obtenido, los cuales son propios de la empresa. En este caso, el 71% significa que la empresa tiene un endeudamiento, el cual está representado por la parte del pasivo, en 71%. Lo cual significa que el patrimonio de la empresa está comprometido en 71% para cubrir las obligaciones, que en este caso son de largo plazo. Como vimos anteriormente, el endeudamiento de corto plazo representa el 27.62%. No habría ningún problema para que se pueda cubrir con el patrimonio las deudas a corto plazo. Sin embargo, se tiene una deuda a largo plazo, la cual es bastante representativa, lo cual significa que a largo plazo el patrimonio de la empresa está comprometido en 71%. Muy bien amigos, eso es todo en el presente video. Asimismo, indicarles que existen mucho más ratios de endeudamiento, los cuales lo vamos a ver en los próximos videos. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los diferentes videos que estamos compartiendo aquí en su canal. Nos vemos en un siguiente video.